Soy Josh Alexander, un luchador profesional canadiense. Nací el 29 de mayo de 1987 en Bolton, Ontario. Mi nombre real es Joshua Lemah. Desde joven, me apasioné por el wrestling, y después de años de duro entrenamiento, debuté en 2005. Soy conocido por mi estilo técnico y mi capacidad para adaptarme a cualquier situación en el ring. He luchado en varias promociones, pero soy especialmente reconocido por mi trabajo en Impact Wrestling. Junto a Izen Page, formé The North, uno de los equipos más dominantes en la historia de la compañía. He ganado múltiples títulos, incluyendo el Campeonato Mundial de Impact y el Campeonato de la Décima División. Mi carrera ha tenido altibajos, incluyendo una grave lesión en el cuello que me dejó fuera por un tiempo, pero siempre he vuelto más fuerte. Lucho con el corazón y la mente, y cada combate es una oportunidad para demostrar que soy uno de los mejores.